¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? A veces hay pequeños errores técnicos, pero aún en contra de ellos o superándolos, sean bienvenidos una vez más a La Verdad de Oaxaca. Un programa y un noticiero creado, diseñado, con toda la intención de hacerle saber a usted las noticias más relevantes de Oaxaca. Lo que a usted le afecte, beneficie o incluso si usted tiene alguna denuncia pública que quiera hacer, con mucho gusto, siempre y cuando sea la noticia verídica, eficaz o real, nosotros le ayudamos a compartirlo. La Verdad de Oaxaca está a su disposición. Un noticiero por y para usted. Entre esto, también hay que recordarles que La Verdad de Oaxaca cuenta con dos vacantes para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recuerden, se les proporciona por parte del gobierno un salario de 4.300 pesos mensuales aproximadamente y aquí se les estará capacitando en todo lo que involucra el medio periodístico, creación de notas, redacción, producción, diseño y algunos que otros detalles que a veces se nos suelen pasar. Ortografía, caligrafía, siempre nos ayudan. Así que, por favor, si alguien se encuentra interesado y está suscrito al programa, no duden en contactarnos. Con mucho gusto podemos ayudarles. Y si están interesados, pero no tienen los medios para ingresar o no saben cómo hacerlo, contáctenos. ¿9.51? ¿Aquí? 135.42.17. Estamos en total disposición de ayudarle. Por supuesto. Una vez dando esto, hoy tenemos un programa interesante. Hay varias cosas que han afectado el día del día. Entre ellas, en el polvorín, tramo de Piedra Blanca, hubo un accidente vial. Pueden ver en la imagen una camioneta tipo Explorer que se salió de la carretera después de haber impactado por un costado las llantas del remolque de un trailer. Imagínense, ¿qué tan cerca tuvo que haber ido esta camioneta o el remolque del trailer para que hayan solo rozado, impactado levemente las llantas con la camioneta y lo hayan desviado? Afortunadamente, no hubo lesionados, solo daños materiales, pero aún así, hay que tener cuidado. Conducir un vehículo no es cosa sencilla. Hay que tener protección y seguridad al hacerlo y, sobre todo, no pongan en riesgo su vida. Entre otros percances, también hubo un percance entre una camioneta y una motocicleta sobre la carretera transísmica frente a la clínica del IMSS en Salina Cruz. El saldo resultante de esto ha sido un masculino lesionado. Ya se está atendiendo el herido, esto alrededor de la una de la tarde, pero ¿qué necesidad hay? Imágenes cortesía de alerta ITSMO. También, no han sido los únicos accidentes que hemos tenido el día de hoy. Alrededor de la una y media, se registró una volcadura de un camión, pueden ver las imágenes, propiedad de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, sobre la carretera Panamericana Oaxaca-Tehuantepec. Entre las poblaciones, el Gramal y el Camarón-Yautepec. Hay que tener precaución en la zona, esto alrededor de la una y media. En caso de que todavía se presente el tráfico, tenga mucho cuidado por el calor, el golpe de calor o simplemente por el hecho de tener que conducir en una zona peligrosa. Días internacionales. Por lo regular, de lunes a viernes, les presentamos los más relevantes, los que más asombren a nuestra cultura. Pero hoy, no hay ninguno que sea tan relevante como para que se lo hagamos saber. Si usted tiene o desea hacer algún comentario con lo que respecte al programa, por favor, coméntelo. Comparta el programa en las redes sociales. Sí, recuerde, este programa se hace por y para usted. Y a cambio de no tener un día internacional, le daré un consejo. Tome mucha agua. El agua es un gran beneficio, sobre todo en estas temporadas de calor. Y si va a llover, cuídese, abríguese. No estamos para enfermarnos ni de gripa ni ningún otro parecido, incluso COVID. Cuídese. Y hablando de COVID, les pondré y les haré presente el video a nivel nacional sobre el COVID-19. La Secretaría de Salud reporta este 6 de mayo de 2021 que en México hay 21,224 casos activos y 148,413 casos sospechosos de COVID-19. 218,173 personas han fallecido y el 79.6% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud 218,173. Como puede ver el mapa es amarillo, con toques verdes, naranjas, pero lo que estaba empezando a tornarse verde, ahora se ve más amarillo. Hay que cuidarnos, seguirnos protegiendo. 218,173 fallecidos acumulados hasta el día de hoy. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. En cuanto a lo que respecta al clima, con ustedes pueden ver el mapa nacional mientras les voy dando la descripción de qué está pasando. Tenemos el frente frío número 55, manteniendo su interacción de baja presión sobre el sur del Golfo de México, causando lluvias puntuales, fuertes y muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en todo el territorio nacional, granizo y rachas de viento de noroeste a oriente. También hay un segundo canal de baja presión en el norte de México, que da inestabilidad en la atmósfera superior. Básicamente esto origina lluvias con chubascos en Chihuahua, Durango y Zacatecas. A su vez, esto mantiene un ambiente caluroso y con ligeros toques de frío, humedad principalmente. Todo esto va a causar chubascos, como le iba comentando, en Chihuahua, Durango y Zacatecas. También se mantendrá un ambiente caluroso sobre el noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sur. Básicamente en todo el estado va a hacer mucho calor, con temperaturas de 40 hasta 45 grados. Principalmente en Michoacán y Guerrero. Para Oaxaca, ¿qué tendremos para Oaxaca? Bueno, cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales y muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, así como puntuales fuertes en Guerrero. Todos acompañados de descargas eléctricas, posible caída de granizo y un ambiente fresco al amanecer. Así que básicamente abríguese, siempre tenga presente su paraguas. No sabe si va a llover o va a llover muy fuerte, pero tal vez seguro. Muy probablemente va a llover. Cuídese, cuídese mucho. COVID estatal. Vimos el informe nacional, Oaxaca sigue en amarillo. Pero, ¿a qué se debe este estado en amarillo? Bueno, principalmente a la cantidad de contagios y el crecimiento que se está mostrando en el estado, con lo que respecta al virus, a la enfermedad. Lo que nos da que 271 casos están activos, según la jefa del Departamento de Riesgos Ambientales. También, durante el informe técnico diario, que se da el día de anoche, precisamente la imagen que tenemos enfrente es presentado el día de anoche, como registro del día completo del día de ayer, se da que hay 3.531 defunciones acumuladas. No hay un reporte oficial de muertes asociadas al virus en las últimas 24 horas, de antier a ayer. Sin embargo, sabemos que muchas veces no se puede llevar un registro puntual de los que han muerto a causa del COVID. Tenga cuidado, porque aunque nuestras cifras son de 3.531, son más en realidad, de las cuales no se tienen registro. Sin embargo, 75.681 personas han sentido o han tenido síntomas relacionados, pero 24.000 han sido negativos. Y 4.629 se encuentran como sospechosos, lo que nos da un total de 42.241 casos confirmados. Por favor, tenga cuidado. Estamos en temporadas que empiezan a ser extrañamente de lluvia, pero no es tiempo de lluvias, es tiempo de calor. Cuídese, beba mucha agua, hidrátese bien y mantenga su sanadizancia. Cubre bocas, bien puesto, de nariz a barbilla, para que no enferme ni se contagie a otros. ¿Qué más está pasando con lo que respecta a las vacunas? Como están viendo, a lo largo de Oaxaca ya se están realizando la vacunación de los adultos mayores de 50 a 59 años. Esté atento en su localidad para cuando se le dé el tiempo, la fecha o la hora en la que usted tiene que pasar a su vacuna. Y si ya la tiene, guarde su sanadizancia, procure los protocolos de seguridad y de preferencia vaya solo y si usted no puede ir solo, con un solo acompañante, ambos respetando las medidas sanitarias. Hablando sobre esto, en Santa Lucía se nos da el anuncio o el aviso de que ya se concluyó el primer día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los adultos de 50 a 59 años de edad. Se aplicaron 2.500 vacunas a hombres y mujeres que representan al menos la mitad de la población en Santa Lucía del rango de edad antes mencionado. recibieron la dosis de la vacuna Pfizer, también conocida. Todo esto en la población de Santa Lucía. Esté atento, no va a ser el único día, pero sí hay que estar conscientes de que en caso de que se requiera, que se va a requerir seguramente otra vacuna, por favor, esté atento, den el orden, en el mejor orden, llevado en el mejor orden posible para todos ustedes. Ahora, les estábamos comentando un hecho sorprendente. La NASA, un departamento que se, a nivel internacional, que se concentra en el estudio de medio ambiente, el exterior del mundo y en el interior, se dice que México está en una de las sequías más intensas y generalizadas en las últimas décadas. El 85% del país se encuentra en sequía y, sobre todo, en una alerta. Como les iba comentando, la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en Estados Unidos, dio este informe, hablando de que al menos 60 grandes presas del país están debajo del 25% de su capacidad. Suponga esto, si estas 60 presas almacenan, solo por poner un ejemplo, 10.000 litros y de estos 10.000 litros son para toda la población, 60 presas, ahora imagínense lo que pasa cuando nada más hay 2.500 litros en cada una de ellas. Al menos 3 cuartos de la población van a sufrir una gran escasez de agua. Esto dando un ejemplo muy burdo, pero siempre hay que tener cuidado. Entonces, no se ha dicho mucho, cuiden el agua, respeten el agua, sabemos que es un proceso complicado, pero no lo vamos a sufrir hasta estas fechas, que es una sequía verdaderamente importante para México. Y se menciona, una de las más grandes que va a vivir México, al menos en las últimas décadas. El informe que se dio, como se dice, es una de las más grandes y de las peores sequías aquí. Esto afecta en muchos rangos. Si no llueve, no se cultiva el campo. Si el campo no se cultiva, no hay mucho alimento. Si no hay mucho alimento, el precio del producto que comemos sube. Si este sube, afecta a la economía. Se hace un desastre económicamente. Entonces, tengan cuidado. Vamos a estar viviendo una de las más complicadas. Afortunadamente, en Oaxaca no se está sintiendo tanto, pero sí se está sintiendo en algunas localidades. Haga sus reservas de aguas. Cuando llueve, saque una cubeta para tener agua en reserva. Estén atentos, cuídense. Es complicado estos tiempos. Y con esta sequía, va a ser o más. Cambiando de tema a algo más positivo, algo más agradable. Oaxaca. Oaxaca está siendo parte o participarán ajedrecistas en los juegos regionales del ajedrez. Con un total de ocho ajedrecistas diferentes de regiones en el estado, quedó definida la selección estatal que participará en la etapa regional de los juegos CONADE. El evento virtual se lleva a cabo de manera virtual por la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, o la A.A.E.O. O A.A.E.O., en el que participarán 62 jugadores, ocho del estado de Oaxaca. En el Instituto de Cultura, Física y Deporte se celebrarán estas partidas, esta demostración de ajedrez. Pero lo más sorprendente es que en Oaxaca se le reconoce. Y han salido constantemente varios premios hacia México como concursantes de ajedrez. Esto es bastante bueno. Bueno, también hay que entender que en este momento, por la pandemia, por las complicaciones que se están presentando, va a ser de manera virtual. Y por lo menos es interesante pensar que un juego de ajedrez se puede llevar de manera virtual. Pero los que ya tienen tiempo o experiencia saben que incluso se han podido jugar partidas de ajedrez por cartas. Al menos me han contado que se escribía una carta, se mandaba el correo y se mandaba esta carta. Le llegaba y en el tablero de ajedrez se manejan de A y los números en la parte superior. Entonces se mueve ficha A1, A3 y ya. Se mueve, por ejemplo. Entonces se mandaban cartas, movían las fichas y regresaban la carta con la respuesta del jugador. Eran partidas que tomaban meses. Al menos así es como han contado. Y a veces no llegaban las cartas y se quedaban partidas inconclusas. Bueno, solo cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes eran cartas, hoy es en medio digital a través de videollamadas. Y ahora es un concurso en el cual afortunadamente 8 personas oaxaqueñas van a participar. En el anexo técnico o en las categorías que se clasifican para este registro de ajedrez van a ser entre 2005 y 2006, los nacidos, y 2007 y 2009. Ambas rambas con clasificación para los dos primeros lugares, quienes pasarán a la siguiente etapa. Que en el caso de ajedrez es en el regional que tendrá a la UNAM como sede de coordinación. ¡Qué gran honor para nuestros paisanos que se están haciendo un reconocimiento a través del juego de ajedrez! Bueno, pues en la categoría de 2005 y 2006 quedaron en la selección, por parte de Oaxaca, Carlos Axel, Miguel de Valles Centrales, Ariel Velasco de la Mixteca, Merali Zelit de la Cañada y Dulce María del Istmo. Felicidades a todos ellos que quedaron clasificados dentro de esa división. Y en la división de 2007 a 2009, los representantes son Seir Sánchez, Telismo, Irving Jariel, de la Cañada, Guadalupe Montaño y María Castellanos, ambos de Valles Centrales. Felicidades a estos jóvenes, échenle muchas ganas, se les anima. El juego de ajedrez es un juego muy bonito y si tienen tiempo ahora que es pandemia, por favor disfrútenlo. Aprendan a jugarlo. Es un juego muy interesante, muy interactivo. Al menos bastante competitivo para lo que representa un juego de mesa. Cambiando de tema, esto ha sido todo en el noticiero del día de hoy. Ha sido un noticiero corto que se centra, como comentaba al comienzo, en mandarles las noticias más interesantes, más recalcantes que están transcurriendo en el día de hoy. Han habido bloqueos, tenga precaución. Han habido accidentes, tenga más precaución. El COVID, cuídese mucho, cuida a sus familiares, ya se han vacunado, no baje la guardia. Nunca sabemos cuándo puede atacar la enfermedad o lo peor que puede pasar, que sea la muerte. Jóvenes Construyendo el Futuro, si están interesados, por favor suscríbanse. Háganos llegar las invitaciones o las solicitudes. Y si no pueden, también háganoslo saber. Con mucho gusto, con muchas ganas, les vamos a ayudar al registro para que ustedes se suscriban. Aquí están los números de atención, igual si quieren aplicar una denuncia ciudadana, una denuncia pública, háganos saber. Si están en nuestras capacidades, les vamos a ayudar. Y si no, les vamos a conducir en el medio correcto para que ustedes lo hagan de la mejor manera. Trabajemos juntos, no por un Oaxaca mejor, sino por nuestro propio bien. Sabemos que es algo egoísta, pero seamos honestos. Es lo que necesitamos hoy en día, trabajar en unión, brindar por nosotros mismos y por los demás a su tiempo. Por favor, cuídense mucho, pasen bonita tarde, cuídense mucho, tomen agua. Si salen, salgan con paraguas. Que tengan un excelente tarde y lindo día.